con el chico malafagas aquí el pérez en la reacción del lending del rudo que en 2023 y bueno antes de seguir antes de darle al play deciros de que esto de aquí significa de que ya tengo una opinión musical sobre el lending porque estoy haciendo una versión solamente escuchando a la música y luego está esta sección donde escucha la música y lo visual o sea aquí me centro más en lo visual con ya mi opinión musical por eso hago las reacciones ciegas en mi canal secundario para no fatigar demasiado el canal principal vale así que mi opinión musical lo diré después de reaccionar esto vale vamos a verlo voy a poner la canción he hecho pruebas se la canción así que todo genial eso comenzamos en tres dos uno y Ese viento mágico que siempre esta ahi Que temazo tu Que temazo Tu en la lluvia vente a cagar Que bien le queda Maravilloso No me puedo creer la calidad que esta teniendo este puto anime de verdad Es que de Shaman King cuando se estrenó Puta madre Ay dios mio Me refiero a Con respecto a Shaman King 2021 Maravilloso el tema de Musicalmente Los diseños Los nuevos colores Todo bien pero en cuanto a adaptación Bueno es otra cosa es otra puta historia No se que va a comparar Me refiero que en cuanto a calidad visual El ending de Runokenshin Esta Bastante bueno He puesto Shaman King Lo siento No tiene que haber sacado el tema de Shaman King Eso no tiene nada que ver con este video Tiene que haber comparado con Yuzukaisen Yuzukaisen visualmente Es Imposible de superar Las visuales del ending de Yuzukaisen Es Nivel a Sin Runokenshin se defiende Esta muy bien de verdad Me ha puto encanto TODOS DIOS DIOS Me voy a la mierda Me voy a ver el capitulo 1 Y ya nos vemos otro día con mas cosas Venga A cuidarse Y ya nos vemos